Chicos, bueno, os voy a enseñar el regalito que nos dieron ayer a Tere y a mí, la comunión de Marta, que es impresionante. Pero esta vez os voy a enseñar una ayudante especial que me va a abrir el paquetito y a decirme qué es lo que hay dentro. Bueno, cariño, mira para la cámara porque les voy a decir quién eres, eh. Es Triana, es mi hija pequeña y tiene nueve añitos y le hace mucha ilusión participar en un vídeo. Bueno, enséñame, enséñame qué vas sacando por ahí, que tengo mucha curiosidad que desde ayer no podía ni dormir. A ver, bueno, ya he de decir que la caja es preciosa, es que es todo de flamencos, es una monada. Un neceser, estupendo, una carterita, me encanta, super fashion. Yo me quedo esto. Vale, Triana ya se quedó con las burbujas, que es lo que le mola. A ver, a ver. A ver, a ver, sí, a ver qué caja más chula. A ver, a ver. ¡Ay, chuches! ¡Guau! A mí no me gustan las chuches. A ti no, pero tu madre sí. A mí me gustan todas las chuches del mundo. Pero, aunque he de decir que no se puede, eh, chicos, ¿vale? O sea, en días especiales, como fue el de ayer y hoy, que lo estamos celebrando. ¿Puedo aclarar? Es un vasito, una taza super fashion. Que también me la quedó. Me encanta. Qué guay, para tu limonada, Triana. Bueno, así de que te la quedas tú, tenemos que negociarlo, eh. Ya miraremos, eh. Que a mí me gustan mucho todos los regalitos. ¿Chocolate? ¡Mmm! ¿Esto también es fresa? A mí también, ¿no? Chocolate con fresa. Un peluche que me está enganchado con una rodaza. Una aguja. Ten cuidado. Esto me lo creo yo también. El peluche es precioso, eh. Mira qué colores más guays. ¡Más chuches! ¡Más chuches! ¡Mi divinidad! ¡No, por favor! Y chocolate. Bueno, eso es para cargar la energía, eh. No me lo puedo creer. Eso es una camiseta. Una camiseta de flamenco. ¡Más burbujas! ¡Madre mía! A ver, enséñanos la camiseta, Triana. Enséñanos. Bueno, quedó... Ah, y esperar. Porque yo vi algo aquí. Espera, 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 espera. Bueno, la camiseta y el llavero personalizado. Que he de decir que me vuelve loca, eh. Y para que no nos olvidemos jamás de este día. Que sin duda hay días que nunca se van a borrar de nuestro recuerdo. Oye, Triana, saluda a todos. ¡Chao! ¡Gracias!